Ya aumentamos el nivel de dificultad Esto también tiene que ver con álgebra ¿Qué valores se colocan allí para que cumpla todas las condiciones? Piénsalo de manera horizontal, de manera vertical, piénsalo de todas las formas, ¿ok? Pausa el video, resuelvelo por ti mismo y luego compartimos a ver qué tal te fue ¿De acuerdo? ¿Listo? Empecemos Y al final son sistemas de ecuaciones ¿Qué pasa si podemos completar todo eso con letras? Para poder despejar y buscar qué valor satisface Mira que de manera horizontal va a poner A, B, C y D Pues son cuatro espacios Entonces si yo sumo A más B Se supone que eso da 8, ¿de acuerdo? Son dos valores que sumados da 8 Tú puedes decir 4 más 4 Ah, ok, pero después de aquí para abajo tiene que dar tanto Entonces tienes que probar y tienes que satisfacer todas las líneas que se hagan Entonces A más C resulta que tiene que dar 13 ¿Cierto? Después B más, voy a poner aquí D, B más D tiene que darnos 8 también ¿Sí? Y adicionalmente si a CL restas D tienen que dar 6 Entonces tiene que cumplir los valores esta fila, esta fila, esta columna y esta columna Ahora bien, atentos a esto, mira Si tú dices que A cuando le sumas B tiene que dar 8 B tengo que sumarle otro número para que también dé 8 Atención A más el mismo valor B da 8 Y aquí B más otro valor D también da 8 Conclusión, el valor de A y el valor de D tienen que ser iguales ¿Me explico? ¿Por qué? Pues si A le vas a sumar B para que dé 8 Y B le vas a sumar D para que dé 8 también Pues A y D tienen que ser igualitos Entonces ya no tienes 4 incógnitas sino que tienes 3 nada más Entonces conclusión Tú aquí puedes llamar a que D es el mismo A Entonces las ecuaciones se hacen mucho más sencillas ¿Ok? Ahora bien De ahí tú puedes establecer el siguiente sistema Atención Vamos a poner que A más B es igual a 8 Que A más C tiene que dar 13 ¿Sí? Después tenemos que C menos A C menos A Si ahora hacemos la resta da 6 ¿De acuerdo? Y por último B más A ¿Ok? Aquí cabe B más A Eso vale 8 también ¿De acuerdo? Entonces dice Bueno, pero es que si A más B es 8 Y B más A es 8 Esa última no la necesitas porque A más B es 8 B más A al ser 8 Esa última ecuación no es necesaria Entonces tendríamos ahora No 4 ecuaciones sino 3 ecuaciones que son útiles Y aquí ¿Cómo podemos resolver esto? Podemos hacer un sistema de ecuaciones Aplicar normalmente Normalmente podemos aplicar aquí Lo que sería la sustitución Pero tú puedes hacer reducción Lo que tú quieras Entonces necesitamos saber Cuáles son todos esos valores Ya sabemos que cuando consigamos A Es el que va en las diagonales ¿Ok? Aquí arriba y acá abajito ¿Ok? Vente para acá entonces ¿Qué hacemos de primero aquí? ¿Qué se te ocurre? Tú dices Bueno, pero es que Si tú agarras Y entre estas dos ecuaciones Aplicas reducción Sabes quién es C Ignora esta Si tú haces reducción de una vez entre estas dos Puedes conseguir quién es C ¿Por qué? Porque A está positiva y A está negativa Ignorando esta ecuación Mira que aquí tú puedes decir Si A más C Es igual a 13 Y después Menos A Más C Es igual a 6 Mira que esto Lo que hice fue que lo volteé ¿De acuerdo? Aplicando aquí reducción A menos A C van C más C Son dos veces C 13 más 6 Es 19 Y el 2 que está multiplicando Pasa a dividir El valor de C Es 19 medios Es una fracción ¿Cuál es el problema? Es la mitad de un número impar La mitad de un número impar Siempre va a terminar en coma 5 ¿Ok? Algo coma 5 La mitad de 19 Piensa en 18 Que es el par que estaba antes de él Si el par El número par Que estaba antes de él Que es 18 La mitad de 18 es 9 La mitad de 19 es 9.5 ¿Ok? Porque cuando pasas a 20 La mitad es 10 Entonces esto sería lo mismo que 9.5 ¿De acuerdo? Ya que tienes uno Puedes sacar todos los demás Si C es 19 medios Ya sabemos que el valor que va aquí Vamos a ponerlo en azul Esto es 19 medios ¿De acuerdo? Entonces hay un número Que cuando yo le sume a 19 medios Da 13 Hay otro número Que cuando Ahora es el mismo número Que cuando yo le reste Da 6 Pero con este sistema de ecuaciones Podemos conseguir quién es A Y por último Podemos saber quién es B ¿Sí o no? ¿Por qué podemos saber quién es A? De esta primera ecuación De esta primerita ecuación Tú puedes decir que el valor de A Atención Es 13 menos C Porque si tú estás sumando Esos dos valores Para que dé 13 Pues si a 19 medios Le restas 13 Te da el de arriba ¿O no? Ok Entonces el valor de A Es A 13 Le quitas 19 medios Y piénsalo en decimales Si quieres Si a 13 le quitas 9,5 Esto es un 5 Voy a poner un 2 Si a 13 le quitas 9,5 ¿Cuánto te daría? Mira A este le falta para llegar a 13 Si le pones 0,5 Da 10 Es decir que le faltan 3,5 ¿Me explico? Quiere decir que esta resta Que está aquí Si a 9,5 Le faltan 3,5 Para llegar a 13 Ya tienes el resultado Ahora Esto Al ser 3,5 3,5 es la mitad de quién? Pues el 7 Y ahí transformamos decimales A fracciones de manera rápida ¿Me expliqué? Espero que me hayas entendido ¿Ok? Ahora Si a es 7 medios Ya sabes cuál es el valor Que va aquí Arribita ¿Ok? Eso es 7 medios Y es exactamente Este mismo que tienes acá Que es 7 medios ¿Quién falta? B Si 7 medios es 3,5 Y b es un número Que tú le tienes que sumar a esto Para que dé 8 ¿Cuánto le falta 3,5 Para llegar a 8? Entonces tú dices Que lo estoy haciendo Desde esta ecuación La que queda La última ¿Te acuerdas? Que la dejamos a un ladito Entonces tú lo puedes trabajar Con esta ecuación Que está aquí Ignorando ya todo lo que está acá Si a es 7 medios Si esto es 7 medios ¿Cuánto le sumo yo a 7 medios Para llegar a 8? 7 medios No, eso es 3,5 Es más bonito verlo así a veces Si esto es 3,5 Y le pones 0,5 Da 4 Entonces para llegar a 8 Necesitas 4,5 Porque 4 más 0,5 Más 3,5 Da 8 Es decir que aquí tiene que haber 4,5 Y 4,5 es la mitad de quién? La mitad de 9 Es decir que tú tienes La mitad del 7 Más la mitad del 9 Da 8 ¿Será verdad? Suma de fracciones Igual denominador 7 más 9 16 16 entre 2 8 ¿Cuánto vale B entonces? B tiene que valer 9 medios Que acá vamos a encontrar Que los valores son En ese caso 7 medios 9 medios Si lo sumas así Da 8 7 medios Y 19 medios Si lo sumas así Da 13 19 medios Menos 7 medios Si lo restas así Da 6 Y 9 medios Más 7 medios Si lo sumas así También da 8 Haz la prueba Para que veas por ti mismo Espero que haya quedado claro Álgebra Matemática Y de la parte divertida Nos vemos en el siguiente ejercicio Chao